¡No, no! ¡No, no! ¡Qué han hecho! ¡No! ¡No! ¡Tongan esa! ¡No! ¡Insa! ¡Quitenla! ¡Quitenla! ¡Aaah! Su malvado y perfecto ser Todo malo lo puede hacer Su elegancia Y vil vestir Le da alegría a todo mi ex Su gran enojo Y su fuerte hablar Dejan sin aire Y hacen suspirar Su sonrisa y su ronjaboz Son solo parte De su encanto atroz Esta chica Sin todo Su amor por la Decirada Si la duda Se sabe Pues siempre por amor Escalpará De su amor Yo no quiero tener Su mal Murriendo a todo Su sombrero Incorporación Deja su paso Caos y destrucción Su lindo traje Caliente es Todos los héroes Siempre a sus pies ¡Cállate ya! Oblígame Nadie detiene Mi amor por él Y algo que sé Es algo Que yo les compartiré Loca de amor Pues al final Muy cierto y real Es flajar Y yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!